Si te gusta este video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno más en el futuro. Y esta serie es la que se estaban enfrentando por un cupo y es en el primer clasificatorio, por lo tanto algunos podrían decir que clasificar en este es el más difícil. En la parte superior derecha tenemos al Protoss Chileno Darkness, ustedes lo vieron ya, ganó el torneo Revered of Starcraft, donde se enfrentaron solo chilenos. Bueno, el Protoss Chileno volvió desde hace un par de años, estaba medio desaparecido, volvió y ahora está aquí, a una serie de clasificar a Dreamhack Summer. Y se está enfrentando al Zerg Eric, que es un jugador brasileño de bastante renombre. El año pasado estuvo entrenando en Corea, y eso obviamente con los mejores del mundo, ¿no? Estuvo un año entrenando en Corea, un poquito menos de un año entrenando en Corea, y siempre ha estado en ese top 6, incluso top 4 de la región. A pesar de que nosotros, ¿cierto? Como hispanohablantes, no lo vemos tanto. Es uno de estos jugadores que son un poco medios cápsula, como que uno no los ve mucho, pero aparecen obviamente en los clasificatorios importantes. Y este es uno de ellos, sin duda, así que tiene que dar el todo por el todo para intentar clasificar. Estos jugadores tienen dos oportunidades más, donde clasificarán otros dos por cada uno de esos clasificatorios, o sea, cuatro jugadores más. Pero si clasificas en la primera, te despreocupas y ya te pones a entrenar, ¿no? Entonces siempre es mucho mejor. La presión empieza a andar más fuerte para los siguientes clasificatorios. Ahora, cualquiera de estos dos jugadores, el que no gane, seguro le va a ir muy bien en los otros, porque la verdad es que demostraron un altísimo, altísimo nivel. Ahora, un pequeño resumen. Darkness también streamea en Twitch. De hecho, lo pueden encontrar como DarknessLA. Y también sube algunos videos instructivos, así que eso es bueno. Y Eric, obviamente, enfocado 100% a jugar y también lo hace en portugués, así que en caso de que streameara no sería mucho para nosotros. Pero también tiene un estilo mucho más agresivo. Generalmente intenta apurar un poquito más su pool, sacar un poquito antes las cucarachas y hacer presiones. Le gustan las cucarachas enterradas, le gusta hacer run buys como loco. Y es un ser que generalmente vemos con menos economía de lo que estamos acostumbrados en cualquier matchup, en realidad. Todos siempre intentan, no es que intente, pero le gusta quedarse con una cantidad limitada de trabajadores, trabajar con ello y siempre le funciona muy bien. Darkness, por su parte, un jugador muy metódico. Tiene muy evaluado sus órdenes de construcción, sabe exactamente qué hacer, cuándo hacer, cómo atacar. Por eso sus timing push son muy buenos, así que les recomiendo que si les gustan los que están viendo acá, pásense por su canal, ya sea de YouTube o de Twitch. Y van a poder ver y aprender mejor si ustedes son protos, por ejemplo, cómo poder lidiar con eso. Viene un Zergling ya, se le mete por aquí, creyó que aquí comete un pequeño error, Darkness. Se le mete un Zergling y esas son cosas que solamente puede hacer Eric, pero entra, le alcanza a ver un concilio crepuscular cuando hay solamente un portal y un complejo de robótica. Así que esto la verdad es que ya dice bastante y si yo fuera Darkness estaría un poquito preocupado de que haya entrado ese Zergling. Después va a entrar un segundo Zergling también, pero ya le vieron, así que qué importa. Lo importante es que lo maten antes de que vea el Sagrario Oscuro. Vamos a ver si es que alcanzó a ver el Sagrario Oscuro. No alcanzó a ver el Sagrario Oscuro, así que por lo menos por ese lado está cubierto el protos. De todas formas, se dan cuenta como generalmente un Zerg va a tratar de tomar una tercera base antes. En este caso la retrasa un poquito más. Eric la va a intentar tomar después, va a tomar esos doble gases, va a tirar en la madriguera de cucarachas. Y es lo relativamente normal, pero Eric se siente cómodo como siempre en esa economía no tan alta, no tan descabellada como a otros Zerg le gusta. Está agregando un segundo portal y viene también otro portal adicional. Y ahora el Amo Supremo sí que sí va a ver todo, así que excelente jugada por parte de Eric. Y recuerden, mucha presión en estos momentos porque Darkness le ganó a Jim Rising para llegar a esta etapa. Y eso obviamente no es menor, era uno de los favoritos, uno de los jugadores con seed entrando al bracket. Así que no es menor eliminar a uno de los jugadores con el seed más alto, con un asiento digamos que le permite enfrentarse a jugadores de menor nivel de cierta forma. Así que está bien y de qué forma le conviene tratar de seguir avanzando porque si ya eliminó a Jim, Jim Rising va a estar en otra y perfectamente Jim le podría ganar en el siguiente y dejarlo eliminado. No hay doble eliminación ni nada por ese estilo, así que si te ganan la serie tienes que volver a intentarlo una más. Por eso es súper importante tratar de clasificar en tu primer intento o en el segundo, en el que sea en realidad lo más importante es clasificar. Se viene el más uno de ataque rango por parte de Eric y el chileno ya aparece con tres Dark Templars que van a intentar hacer algo de daño. La tercera base aún no está lista para Eric, lo cual es bueno para Darkness porque se va a poder expandir después de esta presión. Va a entrar el Prisma de Transposición, los Vigías Supremos ya lo están esperando, hay reinas, hay cucarachas, hay absolutamente todo. Así que dudo que estos Dark Templars puedan hacer algo. Pero Darkness, como siempre, va muy bien. Bueno, no sé si se los dije, pero esta es una serie al mejor de cinco. La gran mayoría del bracket donde se enfrentan, del torneo donde se enfrentan, las partidas son al mejor de tres. Pero cuando es una partida por el cupo, ya es mejor de cinco. Así que vamos a castear la serie completita porque sé que a ustedes les gustan las series completitas. Viene ahora el Drop de Double Arcontes, que como bien conocemos puede hacer bastante daño si es que lo microea bien Darkness. En general tiene un buen micro, es un jugador bien paciente con su micro, no se sobreextiende mucho. Comete un par de errores de vez en cuando, pero en general siempre va a hacer el daño como que se espera. Nunca te vas a tratar de sacar así como el mayor hiperpotencial. No se va a ir en uno de vida, porque digamos que podemos decirlo de esa forma, no se va a ir en uno de vida todas las veces. Pero va a ser un buen micro y va a poder hacer buen daño todo el tiempo y por lo menos mantener la presión sin perder sus unidades o perdiendo muy poco. Pero de nuevo, también se equivoca. Y si hay alguien que puede forzar a su rival a equivocarse es el señor Eric. Porque siempre tiene las unidades bien posicionadas, siempre tiene sus vigías supremos. Aún no tiene la reconstitución glial, que es la velocidad de las cucarachas. Pero de todas formas debería poder controlar esto y bueno, ahora encuentra un espacio aquí en la Main Darkness para empezar a hacer daño. Y mientras está tomando su tercera también, así que ojo con eso. Se aleja un poquito del prisma, pero los arcontes empiezan a hacer daño económico. Excelente jugada. Cuatro trabajadores que alcanza a perder e intenta focusear ahí la reina. ¡Uy, cuidado con las cucarachas que se están acercando mucho! Perdió uno de esos arcontes. Ok, pero hizo algo de daño económico, perdió cuatro. Y yo creo que igual iba a estar difícil volver a entrar porque lo más probable es que Eric se intentara posicionar más adelante. Ahora, siempre esos arcontes sirven en la composición, en tu ejército principal. Así que perderlos no es como perder un Reaper, ¿cierto? Como llegar a perder... Así, digamos, no es como llegar a perder un Reaper o un par de Celots que envías como un Run-By. Definitivamente perder un arconte te va a doler más adelante también. Se viene ya la transición de unidades. Y fíjense en trabajadores Darkness está 10 arriba, lo que lo tiene súper bien en la partida. Y Eric se da cuenta de esto también con todo el scout que ha hecho. Así que va a sacar sus propios 10 trabajadores para intentar estar al mismo nivel. Pero recuerden que un Zerg necesita estar por sobre su rival para poder estar tranquilo económicamente. Entonces, si están 59-59 aún no es suficiente y por eso está sacando 6 obreros más. Uy, se me quedaron los loguitos de aquí. Bueno, se me quedó el loguito. No importa. La voy a desactivar después. Pero ya verán ustedes. Esta partida no es del torneo Rebirth of Starcraft. Esto es de Dreamhack Summer. Ahora, una presión aquí limpiando el talo. Me parece una excelente jugada. También Darkness se da cuenta de que hay Vigia Supremo. Así que va a sacar su observador. Lo protege muy bien cuidando cada una de sus unidades. Y ahora se va por un juego un poco más macro. ¿Cómo vamos en mejoras? Simplemente el 1 de ataque en camino. Mientras tanto, Eric ya sacó, si no me equivoco, el 1 de ataque. Si tiene el 1 de ataque, tiene velocidad de esos Amos Supremos. Y va por el 1 de ataque cuerpo a cuerpo. Lo cual siempre sirve si es que hay una gran cantidad de Serklings. Cuando hacen este abrazo, de repente cuando agarran Inmortales, cuando agarran Sentinela fuera de posición. ¿Por qué no High Templars? O Altos Templarios, ¿cierto? Sin duda ese más 1 de ataque puede hacer una diferencia. También Contra Adeptas. Contra Adeptas sirve mucho ese más 1 de ataque. Especialmente cuando los Protos no sacan el más 1 de armadura. Se viene parece una presión por parte de Darkness. El cual ya tiene 4 Inmortales. Así que obviamente esos Inmortales van a hacer mucho daño contra las Cucarachas. Y Eric, que en realidad recién, recién terminó el Droneo. ¿Cierto? Entonces, el problema de eso es que no le ha dado tiempo de aprovechar el Droneo. Necesita 2, 3 minutos. Y además está Supply Block. 6 Obreros intenta sacar. No puede sacar Ejército. Recién termina esos Obreros y va a tener que tratar de sacar un par más de Cucarachas. Pero lo presiona muy bien Darkness. Elimina esa cuarta. Entonces, aunque este ataque no sea lo más fructífero posible. Va a poder seguir avanzando. Buenos campos de fuerza para reducir el espacio por donde pueden entrar. Perdió un Inmortal bastante rápido ahí. El Prisma se pone ahora en modo para hacer las transposiciones. Y al mismo tiempo, Eric por el otro lado haciendo excelente daño con estas Cucarachas. Esa es la especialidad de Eric. Pero pierde su tercera. Así que, aunque esta tercera se mantenga... Aunque le mate a todos los trabajadores. Si no la puede eliminar, Eric se va a tener que ir. La va a intentar reponer también por acá. Y parece que ya lo va a poder controlar Darkness por acá. No hay más batería. No hay cañones. Ahí quedan todavía dos Inmortales. Tres Inmortales aún. Por eso el Blink hacia adelante. Excelente por parte del jugador chileno del Protos. Uy, se comió ahí unas cuantas bilis corrosivas. Pero como que no importa mucho porque ya ha hecho un buen trade. Tiene que cancelar una vez más Eric. Y el ataque acá arriba fue completamente denegado. Por lo tanto, la economía se mantiene bien para Darkness. Pero perdió bastantes trabajadores. ¿Cuál es el problema? Para Eric, que solamente tiene dos bases. Así que no hay muchos de ellos sacando minerales. En este momento están casi casi que a dos bases. Pero las unidades de Darkness van a ser mucho mejor en su costo de eficiencia. Ahora el Blink hacia adelante empieza a eliminar a esos devastadores. Uno por uno, buen daño dirigido. Ahora las Cucarachas que ataquen y los Inmortales. Nuevamente ahora no hay cancel. Buen Blink hacia adelante para evitar las bilis corrosivas. Y cuando el Protoss te empieza a transposicionar las unidades en tu cara. Ya sabes que es un problema. Incluso con Workers ahora con los obreros. Intenta defender Eric, pero no es suficiente. Por eso tira el GG. Y nos vamos a la partida número 2. Partida número 2 entonces entre Darkness y Eric. La primera se la lleva el Protoss chileno. Solamente a dos partidas. De poder ser el jugador clasificado. El primer jugador clasificado a Dreamhack Summer. En la otra semifinal se estaban enfrentando Cham y The Zerg Lord. Un Zerg vs Zerg. Esa si les puedo dar el resultado. A no ser que no quieran. Así que mutéenme los próximos 10 segundos. El ganador de esa serie fue Cham. Así que ese va a ser el clasificado para... El segundo clasificado de hecho. Porque el primero salió de esta serie. Ok, no lo voy a nombrar más. Pero esa serie también estuvo buena. Y pueden ver el cast en el stream del señor Adrich. Que lo hizo en Twitch. Así que lo van a poder ver. Y ahora Eric una vez más. Va con un obrero ahora a ser un pequeño scout. Me da la impresión. Estanque de generación bastante rápido. A los 15. Molestando también con el obrero. No me fijé si el estanque de generación sale... No, creo que no. Creo que no. Pero puede que se venga una presión aquí por parte de Eric. Mi pregunta iba a ser... No sé si reaccionó... ¿Va a tener una proxy? No, no, no. No sé si reaccionó con el estanque de generación porque le bloquearon la natural. Pero creo que no. Porque estaba pensando en hacer un proxy. Y esto es donde Eric es muy, muy, muy fuerte. ¿Cuál es la respuesta de Darkness? Está sacando 6 trabajadores para empezar a pegarle a ese larvario lo antes posible. Lo cual obviamente retrasa un poquito la economía del jugador Protoss. Pero recuerden que Eric también está en muy baja economía. Ya vienen unos cuantos trabajadores... Perdón, ¿cuántos Serlings? Son 6 de ellos. Así que 3 parejas. Y Darkness va a intentar de... Hacer una barrera por completo. Mientras este larvario se sigue construyendo. Y sigue juntando vida al mismo tiempo que va siendo dañado. ¿Cierto? Así que veamos si es que a Darkness le va a dar el tiempo. Estos Serlings están por llegar. Tienen que tratar de tirar una estructura más. Oh, ¿está fuera del rango? ¿Puede ser? No, no, no. Ahí está. Perfecto. Él sabe, él sabe, él sabe. Sabe muy bien cómo hacerlo. Ahora hay un Cancel. Y deja un Obrero también aquí. Así que estos Serlings no deberían entrar. El Celot tiene que volver lo antes posible. El Celot tiene que volver... ¡No! Lo sacó muy temprano. Lo sacó muy temprano. Pero son solamente un par de Serlings. Así que no debería ser gran problema. El Celot está siendo encerrado. Y el micro de esa sonda empieza también. Sale un segundo Celot. Y esta agresión se va a negar por completo. La expansión natural por parte de Eric ya está en camino. Y de nuevo intenta tirarle un Proxy en la parte superior derecha. No se cansa. Vienen dos Serlings más. Pero ahora vamos a dejar una sonda de nuevo. ¿Por qué se murió un trabajador ahí? Había otro... Había un Serling quizá dando vuelta. No lo vi. Y ahora ya con dos Celots va a poder eliminar este Proxy Hatchery sin problemas. Veo la velocidad de los Serlings en camino. La natural en camino. Y no veo más Obreros tampoco. Así que por ahora nos vamos a quedar en eso. Está sacando Amos Supremos por eso de nuevo. Eric está Supply Block. Le cancelan esta base. Y ya esto no ha hecho absolutamente nada. Claro que ha retrasado un poco a Darkness. Pero también la economía de Eric está bastante baja. O sea 19 contra 23. Ambos tienen natural en camino. Y sigue sacando Serlings Eric. Sigue sacando Serlings Eric. Así que... Interesante opción. Uy ahí por fin se va eliminado de un sablazo. De un espadazo del Celot. No sé cuánto más va a poder hacer. Ahí ya salió una Adepta. Que va a ir al otro lado. Se va a encontrar con los Serlings. Está completamente cerrado ahora. Así que más de aquellos Serlings no van a hacer absolutamente nada. Ok. Se viene una tercera base por parte de Eric. Esto ya me convence un poquito más. Para intentar apurar un poquito el juego económico. Intentar sorprender al rival. Hay los Serlings sin velocidad todavía. Y la Adepta es cancelada. Así que no entra. Hay muchos Serlings que ha sacado Eric. Y por eso sigue teniendo una economía bastante baja. Pero con esa tercera base quizás va a alcanzar a traer más de esa economía. Tratar de levantarla lo antes posible. Eric a pesar de todo haciendo un muy buen trabajo con este Scout. El Amo Supremo entró y salió por donde quiso. Y ahora va a alcanzar a ver este portal estelar que estaba en la esquinita de la rampa. Me interesaría ver qué es lo que va a intentar sacar Eric. Perdón. Darkness desde este portal estelar. Estará pensando Oráculos. Estará pensando Fénix para matar a esos Amos Supremos. Cualquier cosa que pueda eliminar la verdad. Le va a servir porque Eric ya ha perdido muchísimo y está atrás económicamente. Y va a seguir estando atrás. Gracias a la doble producción de trabajadores junto al Cronobus. Obviamente va a poder seguir bien firme. Ahora hay unos cuantos Serlings que todavía siguen presionando. La tercera está lista. Y ya Eric debería irse full droneo. Full, 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 sacar trabajadores. Full intentar compensar lo que ha perdido. Va a ser un Oráculo entonces por parte de Darkness. Viene este asimilador también. El tercer gas ya para el Protoss. Tiene todo el sentido del mundo. Y debería empezar, exacto, empezar a agregar estos portales. Y va a aprovechar porque Eric va a seguir droneando. Vio el Portal Estelar, por supuesto. Así que va por ese rastrero punzante. Y fíjense, minuto 5 y no hay Guarida todavía. Así que, perdón, sí, Guarida. Digo muy bien. Guarida todavía. Así que no hay Vigía Supremo. No va a haber Velocidad de Cucarachas. No puede haber Hidraliscos. No puede haber nada más. Viene un solo Fénix alucinado por acá. Darse vuelta. Y también obtener un poquito más de información. No alcanza a ver la Madriguera de Cucarachas. Pero sí alcanza a ver dónde están esas esporas. Por acá hay Triple Reina. Así que dudo que pueda hacer algo con ese Oráculo. Si alguien espor y dando vuelta. Y va a tratar de tomar una tercera. Bastante rápido también. Por fin Eric está un poquito arriba económicamente. Pero recuerden, todo va por etapas. Así que va a haber un momento donde se va a frenar esta producción. Y lo ideal para Eric sería que siguiera bastante firme con ello. Vienen cuatro Amos Supremos ahí en producción también. ¿Todavía tiene larva? Si tiene larva. Iba a preguntar, ¿qué va a hacer con esas larvas? Porque siento que todavía era el momento de dronear un poquito. Pero, hey, él sabe mucho más que yo. Él sigue siendo mejor que yo. Así que va por 10 Cucarachas. Y creo que lo que está pensando es. Nos vamos a quedar en 44 obreros. Y vamos a hacer un push de Cucarachas. Y no sé cuánto me gusta esto. Pero, les repito. Si hay una especialidad de Eric. Eric es, sin duda, estos push con Cucarachas. Entonces, si él lo está haciendo. Es porque lo ha hecho un montón de veces. Y sabe que puede llegar a funcionar. Cuando yo los intento, no me va muy bien. Pero, hey, por eso estoy estancado en la liga que estoy. Así que, obviamente, Eric sabe mucho más. Y va a poder tratar de hacer la mayor cantidad de daño como sea posible. Y por eso es tan interesante ver cómo va a intentar llevar este ataque. Ahora, claro, Darkness tiene poco ejército también. Porque se fue por ese portal estelar y está trabajando en mejoras. Así que es un excelente timing en el que va a llegar Eric. Porque está el blink en camino. El más unido ataque en camino. Y esos son minerales y gas que no están aquí y ahora. Y encuentra, además, a Darkness fuera de posición. El oráculo va a intentar hacer un poco de daño. Buenos campos de fuerza para retrasar el ataque hacia la tercera. Pero, ojo, que las unidades se te pueden venir a la natural también. Bien, vienen las cuatro reinas que acaban de llegar. Y ese oráculo podría morir en un abrir y cerrar de ojos. Y parece que Eric tiene lo suficiente. A pesar del buen scout de Darkness. Eso es lo que me llama la atención. Darkness estuvo scouteando todo el tiempo. Pero Eric sabe muy bien cómo hacer estas presiones. Entró por este espacio. Deja fuera de posición a Darkness. Y ahora, junto a las bilis corrosiva. Uy, casi se llevan un par de trabajadores. Y también sale el inmortal. Debería hacer el daño dirigido hacia allá. Vienen los trabajadores. Están evacuando un poco temprano. Me da la impresión y la habilidad nueva de esas baterías. No está siendo utilizada de la mejor manera posible. Hay daño económico para ambos jugadores. Las baterías, ¿cuánto aguantan por acá? ¿Podrá aguantar Darkness? El problema es que se está quedando sin ejército. Está 17 contra 46. Tiene que sacar todos los obreros. Y empieza a perder algunos de ellos también. Así que ya va más abajo ese conteo. Aún así, Darkness tiene más obreros. Salen los inmortales. Pero le están pegando a la unidad que no le tienen que pegar. Le están pegando a los Cernis. Deberían estar tratando de pegarle a esas cucarachas. Un Prisma hubiera sido muy bueno. Pero es demasiado tarde para intentar sacar otro de ellos. Van a terminar esas mejoras. Va a terminar el parpadeo y el más uno de ataque. Pero cuando terminen no hay ejército. Y por eso Darkness tiene que decir GG. Eric se lleva esta. E iguala la serie. Uno a uno. Vamos a ver el juego número 3. Ok, señores. Uno a uno. En esta serie al mejor de 5. Se iguala. Y así es. Eric sabe muy bien. Cómo hacer esos ataques. Y siempre me llama la atención. Cómo le funcionan. Porque no son ataques poco comunes. O sea, los protos se han enfrentado a esos ataques. Muchas veces. Si le tienen miedo a algún estilo de ataque. Es a ese. Vimos a Darkness a scautear. Vimos mirar. Pero a veces siento que es porque. No están acostumbrados a ver a un Zerg. Que los haga tan bien en baja economía. Generalmente lo que va a hacer un Zerg. Es como tener un juego normal. Hasta 44 trabajadores. Y de ahí hace el push. ¿No? O sea, era como su plan desde el inicio del juego. Pero en este caso. Recuerden que Eric partió. Con una proxy hatchery que falló. Una segunda proxy hatchery que falló. Recibió un poco de daño económico. No droneó. Así como sólidamente. Estuvo bajo en economía. De repente es como que se estabilizó en 44. Y va por el ataque. Entonces uno podría pensar que después de todos esos retrasos. Quizás el Protoss debería tener ejército suficiente. Para parar el push sin problemas. Pero al parecer. Todas las presiones. Una tras otra. Esas proxys. También retrasó lo suficiente al Protoss. Para sacarlo de su juego. Y hacer que en este caso. Darkness no tuviera lo suficiente. Para poder defender. Ahora. Ya nos vamos a este juego número 3. Tenemos un juego más estándar. Con una expansión primero. Seguido de este tanque de generación. Y se fijan como no hay gas. Esto también es característico. De Eric. Ir por el gas un poco más tarde. No digo que sea su invento. Para nada. Muchos jugadores lo hacen también. En distintos estilos de juego. Uy. Casi se lleva un obrero ahí. Casi. Casi se lleva un obrero. Pero Eric sabe lo que está haciendo. Pero sí siento que Eric lo hace más que otros jugadores. Por eso digo que es un poco característico. Hacia. Hacia. El buen scout por parte de Darkness. Por supuesto. Sin perder esa sonda. Es súper importante. Y también un juego completamente estándar. Para el jugador Protoss. Sacando el nexo. Sacando el núcleo cibernético. Y ya todo lo que ustedes saben. Se considera completamente normal. La pregunta es. ¿Qué tan rápido va a venir una tercera de Eric? Porque eso siento que es la gran novedad. Cuando se están enfrentando a este terreno brasileño. ¿Cuándo se viene esa tercera base? ¿Cuándo se viene el juego económico? ¿O si se viene nuevamente uno de esos push? Que son tan fuertes. Una de esas presiones que Eric sabe hacer. Pero al revés. Y al derecho. Con el monitor apagado. Sin mouse. Siempre lo sabe hacer muy bien. Viene el concilio crepuscular. Darkness. Otra jugada que hizo durante esta serie. De hecho. La primera partida que le ganó a Jim Rising. La cual estuvo bien interesante también. Fue con gladias vibrantes. La mejora para las adeptas. Para que pegue más rápido. ¿Cierto? Sacó. Si no me equivoco. Eran ocho adeptas. Pilló a Jim Rising. Sin la cantidad de unidades suficientes para defender. Y boom. Se acabó. Estaba viendo el stream de Darkness también. Y él estaba comentando que. Ese push. De adeptas. No sirve. Perdón. Es mucho más eficiente. Cuando el Zerg saca. Los 30 Zerglings. Que a veces sacan. Para tratar de lidiar con las adeptas. Entonces. Como que de cierta forma. Darkness también estaba tratando. De leer la mente de los jugadores Zerg. Y decir. Te voy a hacer un push con adeptas. Si sacan 30 Zerglings. Te mueres. Es así de simple. Entonces. Son esto. Este estilo de juego. Este metajuego. Como se conoce. Que aún está cambiando. Aún está evolucionando. Entonces. Hay algunas. Razas que se favorecen de esto. Un poquito más. Ustedes saben. El Zerg es mucho más reactivo. Entonces. Si no sabe cómo reaccionar a algo. Porque es la primera vez que lo está haciendo. Es súper difícil ganar. Mientras el Protoss. Y el Terran. Imponen. Pero el Protoss puede imponer. Y el Protoss tiene que tener un carácter sorpresivo. Y si en este caso. Caen por sorpresa. 8 adeptas con gladias vibrantes. El Zerg puede tratar de sacar 50 Zerglings. Se va a morir igual. Porque. El posicionamiento del Protoss. Más. El factor sorpresa. Hace que los Zerglings lleguen un poco tarde. Y que al final del día. No sea la composición. Más apropiada. Que importante sería. Tratar de matar este amo supremo. Antes de que llegara a ver el concilio crepuscular. Con Cronobus. Porque. Ver eso. Inmediatamente te dice. Que no es una jugada estándar. Que no es una jugada defensiva. Tú quieres ese upgrade. Aquí y ahora. Y lo alcanza a ver por un segundo. Así que yo creo que ya sabe. Que se vienen dichas adeptas. Lo bueno para Eric. Es que ya tiene la madriguera de cucarachas. Y va a empezar la producción inmediatamente. O sea. Tú ves el concilio crepuscular. Con esa. Con ese Cronobus. Dice ok. Se viene algo. No va a lanzar de test. Porque está intentando ocupar el concilio crepuscular. Y obviamente los de test no se benefician. De ese concilio crepuscular. Entonces el push va a venir pronto. Y por eso empiezan a sacar cucarachas. Ahora. Lo que está pasando aquí. Es que además. De gladias vibrantes. Va a venir el Dark Shine detrás. Pero. La primera amenaza. Es. Lo que sea que esté saliendo. Desde esas gladias vibrantes. Desde ese concilio crepuscular. Perdón. Y ahora ya obviamente. Hacen presencia. Entonces imagínense. Si es que Eric se hubiera preparado. Contra los de test. Y no contra esto. En este momento. No tendría menos cucarachas. Tendría una espora en cada base. Quizás un vigía supremo. Y no le serviría de nada. Contra las adeptas. Y también se dan cuenta. Como. Esta es una mucho mejor defensa. De lo que les hablaba recién. Contra Jim Rising. Que tenía una gran cantidad de serglings. Ahora siempre. Darkne se encuentra donde hacer el daño. Y excelente daño dirigido también. Ahora le está pegando a la reina. Intenta bajar estas adeptas. En la main. Se da cuenta que hay pocas. Quizás le va a hacer una transposición. Ahí en su cara. Ahora parece que no. Pero se llevó tres trabajadores. Y hay una tercera base ya para Eric. Pero. El protos. Ya está con 42. De aquellas sondas. Versus solamente 40 de Eric. Se viene el. El. Las garras perforadoras. Que son el movimiento. Enterrado. Para estas cucarachas. Sale el primer DT también. Ay vigía suprema. Así que llegó la hora de salir papá. Y lo sabe muy bien. Darkness. Que tiene que salir. Y para aprovechar las garras. Excavadoras. Tiene que sacar. El enterrarse. Así que doble mejora. Por parte de Eric. Mucho mineral y gas. Y de nuevo. Fíjense como estamos. En trabajadores. 46 trabajadores. Ok. Va a producir más. Eso sí. Ahora sí que sí va a producir más. Creí que sí iba a quedar por aquí. Plantear otro push. Pero parece que no. Nos vamos a ese juego más macro. Nos vamos a ir por. Tener más cucarachas. Y poder hacer algo más. Con esas garras excavadoras. Una pequeña presión. Aquí. Por parte de Eric. Se va a encontrar con esos inmortales. Y yo creo que es hora de salir. Señor Eric. Porque. Eso no es muy bueno perder esas unidades. Darkness incluso. Dice. Ok. Si esa fue tu presión. Entonces yo me expando. Así que me da la impresión. De que ahora va a tratar de tomar. Un poquito más de espacio. Y Darkness. Podría expandirse. ¿No? Al ya demostrar. Que pudo defender. Esa primera presión. Del. Del ser. Ahora viene. El primer observador también. Quizás Darkness va a esperar esto. Para ver. Que es lo que pretende hacer más adelante. Tenemos dos arcontes. Así que nuevamente. Una presión por dos lados distintos. El observador le dice la composición. Pero no por mucho. Pero al mismo tiempo dice. Ok. Son solamente cucarachas. Y devastadores. Y tiene una buena cantidad. Así que con mis inmortales. Es más que suficiente. Y de todas formas. Va por esa tercera base. Sin problemas. E inmediatamente se va a posicionar. Hacia dicha tercera. Un Namu Supremo. Algo. No, no, no. Nada alcanza a ver este prisma. Pero de todas formas. Eric no está yendo a atacar. Los dos arcontes. Como siempre. Gracias a ese daño de área. Pueden hacer algo de daño. Y casi. Casi. Si llevan una reina. Inmediatamente la transfunde. Eric. Para que no se muera tan rápido. Un Serling. Por parte de Eric. Que viene a buscar información crítica. Que es. ¿Está la tercera ya? Sí señor. Está la tercera. Así que. Podría ser tiempo de cuarta. Y si quiero seguir tratando de ganar ese juego económico. Voy a tener que tratar de dronear aún más. Y de nuevo. Eric. Está supply block. Así que no sé si será. Bueno. Ahora se liberó un poquito de supply. Y ahí se viene el droneo. Ok. Tenía un Namu Supremo. Que había sacado antes. Y se viene el droneo firme. Para ya empezar a pensar en esa cuarta base también. Las. Cugarachas. Están enterradas. ¿Ah? No las ve Darkness por ahora. Y está buscando Eric. Si es que hay visión. Y se da cuenta que no hay detección. Por ahora. El complejo de robótica está ahí. Veamos si es que Eric las divide también. Sí. Por supuesto que sí. Tres hacia la natural. Dos hacia la principal. Hay un pequeño ataque aquí. Que está micreando. Llegó la hora. Y empezamos a levantar las unidades. Darkness. Se da cuenta bastante rápido. Y la suerte de los protos. Es que pueden hacer transposición directamente. Donde están las unidades. Pero van a necesitar ese complejo de robótica sacando observers también. Y ahora se viene el sacar, desenterrar dentro de la main también. Gracias al blink. La movilidad que tiene Darkness es excelente. Y el complejo de robótica. ¡Oh! Le frenó el complejo de robótica. Con el Vigia Supremo. Para que no saliera el observer. Y gracias a ello. Termina llevándose 13 trabajadores. Y de hecho sigue haciendo daño. Porque Darkness dijo. Con esto lo freno papá. Mi observer. Mis tres persecutores. Easy peasy. Lo freno. Mato uno. Mato los otros. Pero se le fue un poquito de las manos. Termina perdiendo 14 trabajadores. Al mismo tiempo que Eric droneaba como loco. Y tiene 7 overlords de nuevo en camino. Nunca quiere sacarte a tantos overlords. Pero bueno. Eric está aquí. Calentando motores todavía. Y definitivamente puede llegar a ganar esta partida. Va tomando la cuarta. Me hubiera gustado que hubiera tomado esa cuarta base un poquito antes. Viene ganchos centrífugos. La velocidad de los fainlings. Cuando aún no hay ningún circling en el mapa. Ya está por lo menos libre para sacar ese 200-200 en términos de Amos Supremos. La transición todavía no tiene sentido. Y por eso les digo. A veces claro son 61 trabajadores. Pero aquí hay 8 que no están haciendo nada. 6 perdón. Que no están haciendo nada. Entonces hubiera sido mejor tener esta cuarta base. Mucho mucho antes. La expansión del creep de Eric tampoco ha sido muy buena. Estuvo bajo presión. Y estuvo presionando. Es entendible. Pero hubiera sido mejor si hubiera podido mantener esa presión de forma constante. Tal cual. Perdón. Ese crecimiento del talo. Tal cual. Uy cuidado con el prisma. Uy alcanzó a esquivar. Casi pierde el prisma con dos arcontes. Y eso hubiera sido catastrófico. Porque como les decía en la primera partida. Estos arcontes son parte importante de la composición más tardía también. También de Darkness. Tanquean muy bien los Veilings. Tanquean muy bien los Serlings. Así que podría servir mucho. Y se viene. Perdón. No era ese. Estímulo metabólico. Velocidad de los Serlings. Minuto 10. 20. Y se viene también el Cubil de acechadores. También conocido como el Cubil de Lurkers. Así que se va a abrir esa rama tecnológica para Eric. Llegó la hora de mandar trabajadores. ¿Ya mandó? Sí. No. Aquí me sobran dos. Aquí me sobran seis todavía. Me sobran ocho. Así que Eric por favor pongámonos al día con ello. Porque Darkness ya está prácticamente con mejor economía. Al tener 70 de aquellos trabajadores. Todo saturado a la perfección. Aquí solamente le sobran dos. Entonces si hacemos las matemáticas. Darkness debería estar exacto. Acercándose de a poquito a esa ventaja económica. Bueno ahora que hizo la transición. Obviamente va a ser mucho mejor. Para el Serk. Y se debería tratar de mejorar. Incluso al tener esa cuarta base ya lista. Darkness también está enviando a esos trabajadores a larga distancia. Uy nuevamente. Nuevamente le frenan ahí la producción de los. En este caso la producción de los disruptores. Qué importante es. Qué importante es. Y creo que todo se va a definir. Por dónde conectan esos Valens. Y dónde conectan esos disruptores. Se da cuenta Eric que ya lo vienen a atacar. Al mismo tiempo va a intentar hacer un contraataque. Característico del jugador brasileño. También intentar hacer daño con esos Serk. Tienen el uno de ataque. El dos de ataque. Cuerpo a cuerpo. Aún está en camino. Cañones. Celots bien posicionados por parte de Darkness. No hay batería. Pero creo que por ese posicionamiento van a poder hacer mucho. Y Darkness va a empezar a posicionar. ¿Dónde vienen? ¡No! Buena. Excelente conexión por parte de ese disruptor. Pero una excelente cóncava por parte de Eric también. Y sigue haciendo daño arriba. Sigue haciendo daño arriba. Darkness tiene que tirar algunos Dark Templars. Y para tratar de defender de mejor manera. Y lo puede hacer. Cuidado con ese inmortal que se nos está escapando. Tiene poca vida. Justo Darkness lo lleva hacia la parte trasera del ejército. ¿En qué momento sacamos otra bola de la disrupción? Y se viene otro disruptor. Yo creo que debería haber otro disruptor. Que era el que estaba en producción delante. Los Veilings estallan. Pero no es suficiente. 84 de suministro de ejército contra 100. Y parece que Eric va a tener que ceder esta base. Lamentablemente intenta atacar todavía en esta tercera. No sé si valga la pena. Quizás Eric juntara un poquito más tu ejército. Hoy hay tres disruptores ahí. Y va a tener que correr. Y mientras corre recibe daño. Así que eso tampoco es tan bueno. Las Villis corrosivas no conectan con absolutamente nada. Y son las bajo la manga que tiene Eric. Tratar de desplegar unas buenas Villis corrosivas. Se viene la disrupción. Le eliminan justo el segundo conecta. Pero ¡puff! Dios mío. Qué conexión de disruptor. Y esto hace que Darkness tenga esa ventaja en ejército. Tenga esa ventaja en economía. También tomó la cuarta. La saturó por completo. Blink hacia adelante para evitar la Villis corrosiva. Una vez más. Los Banings se están transformando. Creo que van a alcanzar a salir. Pero estallan solamente con la parte frontal. No, no, no. Se van a meter hacia atrás también. Pero no llegan hacia los disruptores. Y con eso termina dando el GG. Y Darkness se encuentra a una partida de avanzar a la Dreamhack Summer 2020. Hielo y Cromo. Entonces será la quinta partida en la cual estos jugadores se están... Perdón. La cuarta partida en la cual estos jugadores se están enfrentando de nuevo. Obviamente todo se mantiene. Protoss vs. Zerg. El brasileño vs. El chileno. Darkness contra Eric. Y a Eric no le ha funcionado tanto su estrategia hasta ahora. No le ha funcionado del todo. Ha estado ahí... Luchando un poquito económicamente. Yo les decía que es un jugador que se caracteriza por tener una economía relativamente baja. En momentos que otros jugadores todavía están potenciando la economía. Siento que Eric es como un jugador que tiene esas etapas de no sacar obreros para evaluar la situación que otros jugadores no tienen. Otros jugadores prefieren derechamente sacar obreros y tratar de potenciar la economía lo antes posible. Eric como que dice... Voy a sacar nueve obreros. Ahora me espero. Ahora voy a sacar ocho obreros. Ahora me espero. Y en esos tiempos que se espera se va quedando un poquito atrás. Un poquito, un poquito atrás. He visto a otros jugadores Zerg haciendo esto antes. Les ha funcionado muy bien. De tomarse ese segundo para evaluar y no morirse por una presión. Obviamente el protos puede venir con esas presiones fuertes. Y si recién ocupaste la larva en sacar diez obreros. Son diez cucarachas menos que vas a tener en los próximos 45 segundos. Y obviamente eso va a terminar siendo GG. Entonces por eso se toman esos espacios para escautear. Para ver, para respirar, para pensar. Y en base a eso poder reaccionar y no morirse frente a una presión. ¿Cuál es el problema? Encima, la debilidad más fuerte de un Zerg es jugar con miedo. No poder dronear. No dronear lo suficiente, ¿cierto? No sacar los obreros suficientes. Si tu rival te está dando un espacio, tienes que aprovecharlo para sacar obreros. Si no, te va a pasar un poquito lo que le ha pasado a Eric. Que se va quedando un pelín corto. Y a veces faltaron cinco cucarachas. Faltaron diez cucarachas. Le faltaron 30 segundos para tener esos lurkers. Entonces, faltó algo para intentar ganar ese momento. Fíjense cómo está tirando esta proxy hatch. Que en realidad es como media fake. Porque el Arbario acá viene tarde para tratar de hacer que el Celoth esté fuera de posición. Pero no va a estar fuera de posición. Darkness sabe a lo que se está enfrentando. Y gracias a eso, los Zerlings no van a poder entrar. Cuidado, eso sí. Darkness tiene que quedarse en posición. Y simplemente sí, mátalo con esos trabajadores. Porque está perdiendo mucho tiempo de mineo. Mucho mineral también de forma inicial. Así que esto está retrasando un poquito más a Eric que a Darkness. Sale la adepta y con esto va a poder defender de excelente manera. Hace un segundo bloqueo aquí. ¿Va a caer el Celoth quizás? Nada, ni el Celoth cae. Excelente. Muy bien. Buena defensa. Limpia. Limpia, limpia defensa por parte de Darkness. Y ya también está por morir este larvario. Debería cancelarlo en cualquier momento el señor Eric. Se viene una tercera súper rápido. A pesar de tener un proxy al otro lado. Así que ya la podemos ver. Se lo voy a mostrar ahora. Aquí está la tercera base entonces. Por parte de Eric. Quien cancela ya esa proxy hatchery. Y no es una estrategia que yo les recomiende. Yo creo que Eric la hace para intentar descalibrar un poquito la economía de Darkness. Y no es que necesariamente la esté dañando. No es que necesariamente le esté haciendo un mal económico si lo vemos en la balanza. Porque obviamente Eric está perdiendo mucho. Darkness también está perdiendo mucho. Pero siento que el CERC al imponer la situación se puede preparar de mejor manera para lo que viene. En cambio el Protoss ahora queda como mis timing están fuera. Porque estuve sacando más gas de lo que estoy acostumbrado en términos de balance. Porque tenía un par de trabajadores menos en el mineral. Entonces como que algo no anda bien. Y obviamente el Protoss es el que tiene que estar más preciso con esos timings. Más preciso con su orden de construcción. Que el CERC. El CERC va a intentar responder a lo que traiga el Protoss. Entonces si el Protoss está acostumbrado a hacer un push al minuto 4.30. Con no sé, dos inmortales y un par de Celots. 4.30 quizás fue un poquito exagerado. Pero es solo por dar un ejemplo. Y ahora ese push está llegando al 5.30. Puede que vaya con miedo. Puede que no sepa bien por dónde entrar. Puede que el CERC ya tenga alguna tecnología. El cual él puede no estar esperando. Entonces yo creo que eso es lo que está buscando Eric con esto. Tratar de simplemente descalibrar un poquito al Protoss. Sacarlo de su juego. Más que realmente hacerle el daño económico. Porque aquí se ve clarito que Darkness es el que tiene esa ventaja económica por ahora. Nuevamente Eric con un excelente scout. Con Amos Supremos en la main. Amos Supremos en la natural. Va a poder ver absolutamente todo. En este caso el complejo de robótica también. Va a poder ver la composición de unidades. Entonces cuando tú sabes que hay tres Sentries. Tres Sentinelas. Sabes que gran parte del gas está siendo invertido en eso. Los Sentinelas son unidades caras en gas. Entonces al obtener esta información. Tú dices ok. Sería muy difícil que tenga un Concilio Crepuscular. Un Sagrario Oscuro. Además del complejo de robótica. Porque gran parte del gas ha sido invertido en esos Sentinelas. Especialmente si solo sabes que tiene los dos gases de la base principal. Esos son digamos que los análisis que hacen estos jugadores. Cuando se están enfrentando a estas situaciones. Por lo tanto si hay un complejo de robótica. Y está solamente a dos gases. Y tiene muchos Sentinelas. Lo más probable es que sea una clásica apertura. Observer. Prisma. Junto a un Inmortal. Tiene la tercera base en camino ya. Para Darkness. Y Eric que tiene esa tercera base. Pero de nuevo ladronea como a medias. Ya que va por este push de cucarachas. Vi un Prisma. Que se venía en algún momento. Voy a tratar de ver dónde está el Prisma. Ok ahí va a mitad de camino. Creo que se encontró con estas cucarachas. Así que se va a querer devolver exactamente. Porque como les decía. No tiene muchas unidades Darkness. Pero ese Inmortal está a punto de salir. Me imagino que sí. Me imagino que lo iba a tener ahí a full crono. Ya salió el primero. Y junto a los campos de fuerza. Esto debería ser suficiente para aguantar. Pero de nuevo. Si hay alguien experto en hacer daño en estas situaciones. Es el señor Eric. Se da cuenta que hay un Inmortal. Ve que hay campos de... Perdón. Escudo Guardián también. Esquiva esa Vilis Corrosiva muy bien Darkness. Todavía no pierde absolutamente nada. ¿Y por dónde va a intentar Eric? ¿Por dónde le va a tratar de romper? Buen Micro por parte de Darkness. Y ahora vienen unos campos de fuerza también. Recuerden que la Vilis Corrosiva puede romper esos campos de fuerza sin problemas. Pero la mitad del ejército de Eric no está haciendo el daño que necesita la Vilis Corrosiva. Mató su propio Serlings al final del día. Y con dos Inmortales. Bien migrados también por ese Prisma. Creo que va a poder defender. Y esto obviamente frustra un poquito a Eric. Porque tenía que intentar hacer daño. Y no pudo. Y de nuevo. Se dan cuenta de lo que les decía. Está en un juego bajo económico. 39 trabajadores. Y recién ahora va a dronear. Pero ese recién ahora puede que sea muy tarde. Puede que sea muy tarde. Como para seguir con vida en esta partida. Buena Vilis Corrosiva ahí en esa batería de escudos. No va más la batería de escudos. Pero al mismo tiempo Darnes sigue creciendo con su juego macro. Ha estado ocupando todo su mineral. Todo su gas de forma eficiente. Agregando dos portales. Ahora que pudo asegurar esta tercera base. Y Eric va a intentar entrar una vez más. Cuidado con esos campos de fuerza. Que te cierran la rampa. Y va a ser incómodo salir. Buen campo de fuerza. Para simplemente bloquear la salida un poco. Y poder llevarse un par más de unidades. Haciendo el micro drop ahí de Sentinela. Para pegarle a estas unidades un poquito de daño barato. Pero nada crítico. Y de nuevo siento que Eric se va por las unidades. Cuando siento que ya lo defendieron. O sea siento que ya lo defendieron. Le quedó muy poco. ¿Qué va a hacer con nueve cucarachas junto a estos serlings? Mientras el proto sigue constantemente sacando inmortales. Sigue aprovechando sus timings. Era el momento de dronear para Eric. Era el momento de tratar de saturar esta tercera base. Ahora lo va a hacer. Pero se dan cuenta. Como que juega con este miedo. Medio extraño. El ser porque el rival acaba de obtener esta tercera. No está pensando en atacar aún. ¿Por qué sacó estas cucarachas? Antes de tratar de saturar esta base. Y después sacar las cucarachas. Y aprovechar ese ingreso adicional para tener mejoras. Para poder sacar más cucarachas más adelante. O sea claro que hace una diferencia. En este caso el orden de los factores. Si altera el resultado. Si altera el producto. Entonces súper importante. Tratar de balancear eso. Porque al final del día. Claro las cucarachas van a servir ahora. Pero también hubiera servido mucho más. Haber saturado esta base. Hace un minuto. Hace dos minutos. Y haber podido defender ahora con más unidades. Tirar un par de espinas. Que se yo. Tener más reinas. Algo más de lo que va a tratar de tener ahora. De todas formas. Eric ya tiene 70. De esos. En suministro de ejército. Y Darkness tiene 73. Pero viene con 6 inmortales. 6 inmortales. 6 inmortales. Y no hay Benglings todavía. O no veo ninguno al menos. Se están transformando algunos quizás. No. Son esos Raiders los que se están transformando. Buenas Villis corrosivas. Eso sí. Si hay algo que le puede ayudar. A tratar de presionar. Son claramente esas Villis corrosivas. Es daño gratis prácticamente. Y además un poquito de daño de área. Pero Darkness me creando muy bien hacia afuera. Recibe ahí un poco de daño. Pero nada demasiado crítico. Ahora está siendo un poquito más complicado. Porque tiene todo su ejército encima. Y ahí es cuando Eric con el ojo de águila dice. Exactamente ahí es donde tengo que poner las Villis. Y hace un buen daño nuevamente. Darkness comiéndose ese daño en área. Recuerden. Si gana esta. Avanza a Dreamhack Summer. Entonces está tratando. Debe estar muy nervioso este chico. Debe estar muy 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 nervioso. Recuerden. Volvió hace poco. A jugar de forma profesional en Starcraft 2. Entonces cualquier cosa aquí. Se siente como mucho. Se siente difícil. Los Celots van a tratar de ir directamente a la natural. Y parece que está haciendo exactamente lo que quería que pasara. Buenos campos de fuerza también por parte de Darkness. Y los Celots que van entrando. Ok. Ya fueron limpiados. Sin ningún problema. Las mejoras. Eric encontró el tiempo para que terminaran esas mejoras. Gancho Centrifugus. 4 segundos. La velocidad de las cucarachas. 7 segundos. El 1-1. Cuerpo a cuerpo. También la mejora para los Veilings. Ya está lista. Y parece que Darkness se siente un poco más cómodo. Los Celots se tiran inmediatamente contra los Veilings. Los Veilings se van a poder conectar de buena manera. Contra esos Persecutores. Y el Devastador detrás. Va a tratar de pegar. Hacerle daño dirigido a esos Inmortales. La Veilings Corrosiva. Y las esquiva muy bien. Nuevamente el Protoss. Veo un par de Cernis acá que no pueden hacer nada. Porque hay un cañón y batería. Y era lo que quería. Debería tratar de traerlos Eric. Porque necesita absolutamente todo para aguantar. Creo que va a caer su tercera base también. Y eso obviamente no es bueno. Pierde Larva. Para la continuación. Pero ellos son Inmortales. Así que tienen que tener un poco más de cuidado. Darkness con la Veilings Corrosiva. No la ha estado migrando de la mejor manera. Pero 56 de Ejército contra 46. Eric un poquito más arriba. Por fin entran los Zerlings. Y ahora son Veilings. Y se puede llevar 8 de esos trabajadores. Dañar un poco la economía no es malo. El problema es que Eric tiene 10 trabajadores menos. Y en este juego de baja economía. Donde el poco ejército que queda. Es lo que va quedando para intentar ganar y defender. Eric está abajo. Vienen 24 Zerlings en camino. Creo que podría defender con esos 24 Zerlings. Mientras no pierda estas unidades que vienen acá. Uy la transposición de Altos Templarios. La tiene que cancelar. Ok. No tiene que sacar. Lo tiene que sacar. Ok. Ok. No se la habían matado. Creí que la había matado el Prisma. Pero no. Solamente lo sacó. Y decide cancelar los Altos Templarios. Al ver llegar tantos Zerlings. Y dice mejor voy por Celots. Los necesito ahora. Porque va a intentar matar esta base. Y tiene a Eric contra las cuerdas. Solamente a dos bases. Esta base no volvió a ser saturada. Cada mineral. Cada pesito. Utilizado en unidades. Van a empezar a salir los Arcontes. Que tanquean muy bien. ¿Se acuerdan que vino con seis inmortales? Creo que están los seis vivos señores. Ahí recién se murió uno. Recién se murió uno de aquellos inmortales. Y por eso su nombre. Y se van quedando sin cucarachas. GG dice Eric. Y Darkness. El chileno. Un proto señores. Avanza como primer clasificado. En Asia Dreamhack Summer. Por el clasificatorio latino. Excelentes partidas por el chileno. Un gusto verlo de regreso. Un gusto ver a Eric también. Como siempre. Y hay que tener un ojo. Porque es muy probable que lo tengamos clasificado. En las próximas clasificatorias. Señores. Ha sido un gusto. En este largo video. Espero lo hayan disfrutado. Les voy a decir algo. Estas replays. Son exclusivas papá. No las tiene nadie más. No las castió nadie más. Solo aquí. Las pueden encontrar. En Demon Swap TV. Gracias a Darkness por facilitarmelas. Para poder castiarlas. Estoy seguro. Que aquí arriesgamos demanda. Pero. Yo les traigo el contenido señores. Yo me atengo a las consecuencias. De traerles estas repeticiones. Espero nadie se enoje. Ustedes disfrútenlas mientras se puede. Say Swap. Que estén muy bien. Un abrazo. Chau chau.